Los trabajadores de obras públicas y trabajadores administrativos. Porque pedimos al alcalde una reunión para que se instale la mesa de trabajo para el tratamiento del pliego petitorio 2024. Los trabajadores del gobierno municipal el día de hoy se van a movilizar para hacer una marcha solicitando que puedan atender demandas que han planteado en su pliego petitorio o en relación al incremento económico o al incremento salarial. Son 17 puntos, no más son salientes. Entonces tenemos la estabilidad laboral, el cese de acoso laboral, la provisión de materiales, la provisión de las dos dotaciones de la ropa de trabajo, el pago a tiempo de los consultores del INE y así son ignorables los puntos. Ya se ha convocado a ambos dirigentes de los sindicatos a que puedan ellos participar de una mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo nosotros vamos a ponernos de acuerdo, se va a llevar a cabo el día de mañana a las 4 de la tarde, por lo que no entendemos o nos sorprende que aún así existan movilizaciones habiendo ya pactado tiempos concretos para atender las demandas que ellos han manifestado en la prensa. ¿Qué se refiere al acoso laboral que me hicieron? El maltrato y el acoso que son, que no lo decimos del alcalde, que sí de los mandos medios. Y eso ha conllevado a que se saque un voto de su objetivo y ha seguido con la destitución, con la jefa de dedicación. Desconozco las declaraciones de los dirigentes. Lo que sí puedo decir con certeza es que cuando hay una denuncia como la que usted manifiesta, existen los canales para representarlos, tanto en transparencia, pues sumariante, el inmediato superior. El incremento salarial también está inmerso dentro del pliego petróleo y estamos también esperando la reunión para ver, porque eso también tiene término, ¿no? Nuestro alcalde ya ha manifestado que cualquier posible incremento va a ser dilapidario en las arcas públicas, que se va a repercutir en no generar trabajos para los ciudadanos. Pero esta no es una marcha para el incremento salarial, es el ser claros y contundentes. Esta es una marcha para pedir que se viabilicen las reuniones y empecemos las mesas de diálogo para el tratamiento del pliego petróleo de 2021. Entonces, la idea de este diálogo, que ya ha sido convocado prudentemente el día viernes, recibido por ambas autoridades, que en las que se manifiesta nuestra voluntad de sentarnos a conversar, debería haber sido suficiente para evitar esta movilización que ahora debería permitir que los trabajadores estén trabajando por la gente. Hemos recibido una nota donde se dice que nos invita a una audiencia, pero la audiencia no sabemos de qué es. Hoy, quienes somos parte del gobierno municipal, gracias a Dios, tenemos una oportunidad de tener un sueldo y nos debemos como servidores públicos al ciudadano, invertir nuestro sueldo, nuestro tiempo en la ciudadanía es lo que corresponde.